aquí amigos están viendo una presentación totalmente diferente de chocolate no son pupusas de dónde nos trae este este chocolate de montelimar montelimar aquí en la paz y esta idea de esta presentación se le ocurrió a usted o hay otras personas que lo venden así en forma de tortillas sólo usted y mire y cómo se le ocurrió hacer esto cuénteme yo clamaba a dios que le diera un trabajo porque no tenía un dólar me decía falta un dólar y yo les digo prestar dinero y voy a hacer algo y con la ayuda de dios lo voy a hacer porque nadie de ahí quien me enseña entonces la primera vez se le quemó porque no lo podía pero ya después me quedó tan original y mire y todo el mundo sabe vender tabletas de chocolate verdad pero no en forma de tortilla o pupusa así que ya digamos yo quiero preparar un chocolate aquí que me estaba diciendo cómo preparar el chocolate para cocinarlo si solo se pone el pichel con agua como largo de unas 4 tazas 5 así lo cocino yo 4 tazas para no para todo esto 4 tazas de agua y 5 tazas porque así lo hago para mí ah ok 5 tazas de agua lo pongo a hervir el agua y luego se menea para que deshaga bien este es puro chocolate bueno amigos este vídeo lo vieron acá en el youtubero salvadoreño la niña elena con su singular forma de vender las tortillas de chocolate así que si ya saben si se dan una cruzada por acá por el pupusogromo acá en holocuilta ya saben que le pueden comprar a un precio de un dólar por el momento verdad así que desde acá nos despedimos con estas imágenes y este chocolate miren este nadie me lo rehúsa porque es puro chocolate nadie lo rehúsa bueno ya que lo conoce hasta 10 dólares le llevo a cada uno bueno que bien entonces esperamos saludarla pronto aquí llevamos nuestros chocolates para que puedan ver que si apoyamos a nuestros artesanos salvadoreños así que nos vemos y le deseo éxito en su ventecita gracias